Ahí le va, qué descaro el de los priistas, qué descaro del gobierno de Enrique Peña Nieto que defienden a capa y espada la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco a dos días de que inicie la consulta popular que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para definir si se sigue con la construcción en Texcoco o se hace la renovación en Santa Lucía, la ampliación o se utiliza el aeropuerto de Toluca para sacarle un poco de presión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el gobierno de Enrique Peña Nieto encabezado esta campaña por Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo hace una defensa de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco a pesar de que signifique lo que hemos dicho muchos, un ecocidio, un ir en contra de los pueblos originarios un insistir en una estupidez perdónenme que regresemos al tema y que se enya chole con eso pero ustedes se preocupan de que les vayan a quitar algo los inmigrantes ¡no! el gobierno, los más poderosos de México, los más poderosos y poderosas de México le quitaron sus tierras a muchos campesinos ahí en Texcoco el mismo gobierno y ustedes hicieron algo al respecto ¿a poco se pusieron ahí igual de enojados y ahí con comentarios en redes sociales? ¿dónde está el mexicano que dice ¡viva la soberanía nacional! no los veo haciendo una manifestación masiva contra la explotación de los recursos mexicanos por las mineras por las empresas que sacan petróleo que son extranjeras ah bueno, esa es harina de otro costal, perdón, perdón, perdón es que yo creo que esos vienen de Canadá, de Europa esos no son pobres y jodidos nótese mi sarcasmo como nuestros hermanos que vienen en la caravana migrante hablando de güeritos y ojo claro Enrique de la Madrid habla del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México En unas semanas tomará posesión como presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador al igual que millones de mexicanos deseo que le vaya bien al próximo gobierno para que le vaya bien a México asimismo en próximos días se llevará a cabo una consulta para decidir si se continúa o no con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México con ese motivo y a partir de mi experiencia en el turismo y en el comercio internacional es que quiero compartir contigo algunas consideraciones y datos sin ningún otro interés que contribuir a la reflexión sobre este importante tema México ha pasado del 15º al 6º país más visitado del mundo y del lugar 22 al 15 en captación de divisas por turismo en los últimos años eso se explica principalmente por la conectividad e infraestructura aérea y aeroportuaria que ha venido desarrollando nuestro país el 80% de los ingresos provenientes de turistas internacionales lo explican los que llegan a México por avión por otra parte el 60% de la carga aérea pasa por el aeropuerto de la Ciudad de México la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco es el resultado de estudios que iniciaron hace varias décadas por expertos nacionales e internacionales se trata de un negocio muy rentable para los mexicanos totalmente autofinanciable y que pudiera no requerir de recursos públicos de hecho no se requiere de dinero adicional por los próximos años además se están llevando a cabo importantes obras de mitigación y compensación en materia ambiental está a tan solo 5 kilómetros del aeropuerto actual en tierras federales y en medio de la mayor concentración de habitantes en nuestro país es fuente de desarrollo, crecimiento económico y generador de empleo para millones de mexicanos no solo para los que ahí trabajan sino para la enorme cadena de proveeduría que se desarrollará es muy importante también para muchos destinos nacionales que hoy todavía no justifican la llegada de vuelos directos internacionales y que para ello requieren de este nuevo aeropuerto en el caso de Santa Lucía no se cuenta con un proyecto ejecutivo que nos permita conocer sus costos y sus tiempos de ejecución de concretarse sería una alternativa mucho más costosa y menos conveniente para los usuarios al exigirles a las personas o a la carga tener que desplazarse a más de 33 kilómetros entre un aeropuerto y otro para poder llegar a su destino final además los especialistas señalan que no se puede operar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía de manera simultánea el nuevo aeropuerto se inaugurará en el año 2021 y cuenta con un avance del 32% al día de hoy hay quienes señalan que podría haber actos de corrupción y que por eso hay que detener la obra sin embargo, el 99% del monto de los contratos han sido licitaciones internacionales y si hubiera algún acto de corrupción habrá que castigarlo, no perdonarlo pero no por eso se debe detener la obra y afectar a millones de mexicanos cancelarlo implicaría poner en la calle instantáneamente a decenas de miles de trabajadores y aumentar la deuda pública en cuando menos 100 mil millones de pesos para compensar a financiadores, proveedores y pagos por cancelación y de hecho costaría mucho más cancelarlo que terminarlo y además nos quedaríamos sin el aeropuerto también se afectaría el buen desempeño del sector turístico y comercial motores de nuestra economía del cual dependen millones de mexicanos pero lo más grave sería la pérdida de la confianza en el país que afectaría cualquier intento de financiamiento de otras obras de infraestructura en un futuro cercano la confianza lleva años construirse segundos destruirse y una eternidad restablecer en esta nueva economía del conocimiento la conectividad es clave para lograr el país justo, próspero e incluyente que todos queremos México necesita conectarse más con el mundo y consigo mismo ese es el propósito del nuevo Aeropuerto Internacional de todo México y para todos los mexicanos que elocuente nótese mi sarcasmo y no es burla bueno si es el mensaje este de Enrique de la Madrid el secretario de turismo de México dice toma años construir la confianza y un segundo perderla bueno a ustedes les ha tomado mucho mucho, mucho tiempo muchos años despedazar todo esto y entendemos perfectamente a que se refiere don Enrique de la Madrid por todo lo que han hecho en este sexenio no se puede confiar en ustedes así de sencillo usted nos lo puso de pechito nos lo puso en bandeja de plata la confianza se gana en años se puede perder en un segundo no confiamos ni en usted ni en el presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo demuestran la el bajo nivel Andrés Manuel López Obrador dice vamos a buscar ser imparciales Spriu no va a participar en la consulta para mantenerse alejado de la decisión que le corresponde de acuerdo a la consulta a los y las mexicanas y desde el gobierno ustedes salen a defender a capa y espada el de Texcoco y hablar mal y dinamitar la idea de Santa Lucía bueno pues que cosas nos están viendo y vendrán cosas peores al pendiente porque estos 48 horas antes de que inicie la consulta van a ser interesantes también y no les perdimos la confianza en un segundo en un momento en un minuto se las perdimos durante ya varios años después de 70 años de gobierno del PRI señor de la Madrid pues la verdad es que les perdimos la confianza desde hace mucho tiempo y hasta ahora que podemos nosotros tener una transición una diferencia de gobierno una un pensamiento distinto para todos los mexicanos que bueno que existe una consulta yo también estoy completamente de acuerdo están muy preocupados como bien lo decía Benjamín Robles de que sea el mismo pueblo el que el que pues les echa abajo su negocio por eso es que imagínese usted todos estos como decirlo personajes saliendo a defender al aeropuerto y son personajes pues con mucho poder ¿no? desde políticos empresarios etcétera 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 imagínese usted los intereses que tienen en que sea el aeropuerto en Texcoco no 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 esa es la realidad ¿no? Oye Toño ¿en qué momento sería ese segundo en el que perdimos los mexicanos la confianza en el gobierno de Enrique Peña Nieto dice que se pierde la confianza en un segundo haciendo obviamente eco de lo que dice en su mensaje pedorro Enrique de la Madrid ¿no? Es imposible definir un segundo en el que la gente haya perdido la confianza en Peña Nieto porque de verdad o sea es de física cuántica ¿no? es imposible imposible definir ese segundo o sea vamos a lo mejor algunos podrán decir yo cuando trajo a Trump a Los Pinos yo cuando La Casa Blanca La Casa Blanca ¿no? yo con la estafa maestra y así se van a ir ¿no? pero la verdad es que son tantos y fue desde antes ¿no? o sea Peña Nieto fue el peor Peña Nieto ha sido el peor de los priistas el peor de los presidentes de México uno de los villanos más fuertes de toda la historia sí ¿no? pero es como la creación ese Peña Nieto ese monstruo lo crearon 70 años del PRI y Televisa es a lo que iba y Televisa ¿no? entonces ese monstruo tan horrible que nos dejó México en la ruina pues eso lleva mucho tiempo desde antes también lo hizo Calderón también lo hizo Fox también lo hizo Cedillo también lo hizo Carlos Salinas de Gortari López Portillo y usted sígase usted sígase porque si no nos vamos a ir hasta el primer presidente hasta Guadalupe Victoria ¿no? Quiero agradecerle los